En el marco de una visita de cortesía que realizó recientemente el director de la Policía Federal de Brasil, doctor Luis Fernando Correa, a su homólogo salvadoreño comisionado Carlos Asencio Girón, ambos funcionarios acordaron la búsqueda de convenios orientados al intercambio de información y experiencias en temas como el combate al crimen organizado, delitos financieros, pruebas y técnicas investigativas. Los funcionarios sostuvieron una reunión en las instalaciones del cuartel central de la PNC en esta capital, a la cual también asistieron los subdirectores, jefes regionales y jefes de las distintas secretarías de la Policía Nacional Civil. En el concepto que conversábamos en la reunión en Brasilia, de que realmente la delincuencia y criminalidad no tiene fronteras y que la familia policial debe estar unida, coordinada y con estrechos lazos de cooperación. Durante el encuentro, el director Asencio Girón expuso las líneas generales del plan estratégico de la corporación, mientras el subdirector general comisionado Mauricio Ramírez Landaverde desarrolló una presentación sobre el organigrama de la PNC y planes de trabajo que ejecuta la institución en materia de prevención del delito, principalmente los que están focalizados hacia la niñez y adolescencia, y evitar que estos ingresen a las pandillas y se vean involucrados en actividades criminales.